En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Aleluya, 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 Aleluya Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito Todo el que cree en Él tiene vida eterna Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con ustedes Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo Entró en Cafarnaún Un centurión tenía un enfermo a punto de morir a un criado que estimaba mucho Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a curar a su criado Ellos presentándose a Jesús le rogaban encarecidamente Jesús se puso en camino con ellos, no estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió a unos amigos a decirle Señor, no te molestes Porque no soy digno de que entres bajo mi techo Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente Dilo de palabra Y mi criado quedará sano Porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes Y le digo a uno, ve y va Al otro, ven y viene Y a mi criado, haz esto y lo hace Al oír esto, Jesús se admiró de él Y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo Les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano Palabra del Señor Cada vez que encontramos y escuchamos estos evangelios Donde el Señor le devuelve la salud a los enfermos Donde el Señor le devuelve la esperanza a quien está en angustia Donde el Señor manifiesta su amor, su compasión y su misericordia Uno ve que la fe en el Señor lo hace todo posible Lo logra todo Lo alcanza todo Lo hace posible todo Incluso, no en vano, la fe son las dos primeras letras De algo que perseguimos en esta vida La felicidad Fe, felicidad Es decir, tan importante es la fe Que sin ella no es posible la felicidad completa La fe La fe de este centurión romano Ha alcanzado la salud de su criado ¿Y cuánto nosotros podríamos alcanzar de parte del Señor si tenemos la fe? La fe La fe es un tesoro Y la fe abre los tesoros de la misericordia de Dios ¿Cuántos de nosotros leemos la fe a nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros leemos nuestra fe a papá, a mamá, al abuelo, a la abuela? Claro, la inmensa mayoría le debemos nuestra fe A esa familia donde se oraba diario O donde se rezaba el rosario diariamente Esa familia que le enseñaba al niño desde pequeño a tener temor de Dios Esa familia que enseñaba los mandamientos de Dios Y los mandamientos de la iglesia Sin embargo, hoy nuestra sociedad Tiene una tendencia a abandonar a Dios Y abandonar la fe Porque pareciera que creer y tener fe No sirve para nada Si ustedes se fijan bien Se puede sacar a Dios de la vida Y parece que la vida sigue funcionando Y que no sucedió nada que lamentar Hoy se habla mucho de un fenómeno cultural La secularización Definida de manera muy simple de esta manera ¿Qué es la secularización? La secularización es sacar a Dios de la vida Sacar a Dios del matrimonio Sacar a Dios de la familia Sacar a Dios de los colegios Sacar a Dios de las aulas de clase Sacar a Dios de la sociedad La secularización dice A Dios no lo necesitamos Y miren hermanos Hoy probablemente estamos como estamos Porque el hombre se distanció de Dios Para endiosarse a sí mismo Cambió de Dios Se alejó de Dios para endiosarse a sí mismo Olvidando que es criatura Olvidando que es frágil Olvidando que es enfermoso Olvidando que se muere como cualquiera Y cuando Dios No ocupa el primer lugar en la vida No ocupa ningún lugar Repito Cuando Dios No ocupa el primer lugar en la vida No ocupa ningún lugar Y el mundo Se va quedando Sin su presencia Y el mundo Se va quedando Sin su amor Porque pareciera Que no lo necesitamos Y nos estamos dando cuenta Progresivamente Que sí Que sí hacía falta Porque díganme hermanos ¿De dónde uno saca fuerzas Para ver bondadoso al que tiene defectos? ¿De dónde uno saca fuerzas Para perdonar lo imperdonable? ¿De dónde uno saca fuerzas Para tolerar los defectos del otro? ¿De dónde uno saca fuerzas Para la esperanza? Cuando muchas cosas Se han roto ¿De dónde uno saca fuerzas Para la alegría? Cuando hay tantas cosas tristes ¿De dónde uno saca fuerzas Para seguir luchando? Cuando esta pandemia Nos ha dejado demasiado golpeados ¿Saben de dónde? De la fuerza que nos da El amor de Dios Y que podríamos llevar en el corazón Pero por desgracia Un amor Del que muchas personas Están vacías Hermanos Dios no es un añadido de la vida Dios no es un apéndice de la vida Dios no es una opción más en la vida Dios es el principio Y el fundamento de todo Y eso que el hombre llama Felicidad Tiene un nombre propio Dios Dios Y sin embargo Muchas personas Ponen cara de arrogancia Como si le concedieron a Dios El honor de creer en Él Como si le concedieron El honor a Dios Dedicarle un rato Si Muchos se portan Como si le hicieran Un favor a Dios Yendo a misa O acercándose a la comunión O confesándose De vez en cuando No Para nada No le hacemos ningún favor a Dios Todo lo contrario Nos hacemos un favor Nosotros mismos Porque la oración La eucaristía La confesión Los demás sacramentos La palabra de Dios Construyen nuestra vida Sanan nuestro corazón Levantan nuestra existencia Y engrandecen nuestro ser Nuestra vida Y nos permite decirle Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero estoy seguro De que una palabrita tuya Bastara Bastara para sanar Bastara para restaurar Bastara para unir Bastara para levantar Bastara para hacer nuevas Todas las cosas Todas las cosas Que bello Que de un centurión romano De un pagano Hayan brotado Estas palabras tan bellas Que el mismo evangelio Ha inmortalizado Y que la liturgia Ha incorporado Antes de recibir la comunión Porque son las palabras Que decimos En la eucaristía Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra tuya Bastara para curarme Amén Han transformado En el cuerpo de Cristo Vino transformado En la sangre del Señor Eucaristía Milagro de amor Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Cristo en persona Nos tiene a nivel Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Desciendan sobre ustedes Y los acompañe Para siempre Nombre dulcísimo Senta de flores Tú eres refugio De pecadores Los foros Muchas gracias Muchas gracias Nuestro Gracias.